Excelentes días para todos según la imagen de satélite y el radar y los diferentes modelos de pronósticos indican que las lluvias continúan otra vez gran parte de esta semana hacia el norte, centro y sur del país para que tome sus precauciones. Y hablando de temperaturas máximas, este lunes con vigencia hacia las horas de la tarde de este día, se espera que haya un descenso no importante en los valores de temperatura que vale la pena mencionar en el caso de Liberia, no más de 29 grados hoy por la tarde y en este caso se van a compartir condiciones de cielo mayormente nublado, así que apuntamos la posibilidad de lluvia, lo mismo que hacia el Valle Central, en el caso incluso de la capital desciende la temperatura, abordamos la información con detalles un poco más adelante. 30 grados promedio por la tarde en Puerto Limón, agregamos las lluvias y descargas eléctricas que van a mantenerse a partir de la tarde de este comienzo de semana. Y hablamos de los detalles del pronóstico del tiempo para hoy en San José, 18 grados temprano, cielo medio nublado, el tiempo estable se comparte al menos para comenzar las primeras horas de este día, después habrá que tomar precauciones porque nos vamos a quedar con condiciones de cielo mayormente nublado, particularmente por la tarde, aumenta la posibilidad de precipitación al 70%, así que las lluvias y descargas eléctricas no se van a hacer esperar y aparecen a partir de este turno. La temperatura llegando a los 26 hoy por la tarde disminuye por supuesto por la noche después de estos eventos de lluvias y nos quedamos con 22 grados al final del día. Las lluvias van a continuar de forma ocasional mientras que en las próximas horas y días, al menos hasta el próximo sábado, las lluvias se van a sostener, el porcentaje puede ir variando. Mañana se sostiene en el 70%, baja el 50% a partir del miércoles, suficiente para que haya precipitaciones, jueves, viernes y hasta el próximo sábado, cielo mayormente nublado para que tome sus previsiones y a partir del próximo sábado la posibilidad de lluvia hasta en un 80%, mientras que las temperaturas se van a sostener entre los 17 y 18 grados al amanecer, llegando como mucho a los 24 grados en particular la tarde del sábado. Antes esperamos máximas de entre los 25 y 27 grados, lo cual significa que las tardes serán ligeramente calurosas. Y continuamos este recorrido hacia el Valle Central, 19 grados para comenzar la mañana en Alajuela, con cielo medio nublado, cambia mayormente nublado por la tarde y a partir de entonces esperamos 27 grados como máxima. Lluvia si agregamos descargas eléctricas, estas lluvias se quedan incluso por la noche y este proceso se repite para Heredia. Cielo medio nublado y la estabilidad para comenzar al menos la semana, llegando a los 25 por la tarde y 21 al caer la noche. A partir de la tarde pendientes por la oportunidad de lluvia que puede alcanzar hasta el 70% y se va a mantener en el 50 al final de este día. Por cierto que cerramos este lunes con 21 en la temperatura y aprovechamos para recorrer otros puntos del país. Liberia en Punta Arena, cielo mayormente nublado, no descartamos lluvias por supuesto y la temperatura apunta 29 grados hacia las horas de la tarde. Puerto Limón suma 30 grados para hoy por la tarde, 28 grados en el caso de Guafiles, mientras que Cartagüe y Ciudad Daly la historia es distinta porque la temperatura suma como mucho algunos 22 o 23 grados hoy por la tarde. Así comenzamos la semana, quédense con nosotros, hay más información en este telediario.